Para esta época de cierre de año, para el sector selectivo de taxi, hay grandes expectativas, tomando en cuenta que hay bastante circulante y mayor movilidad. Este sector registra una mejoría, pero no lo esperado. Sin embargo, esperan que poco a poco haya una mayor demanda. Porque se espera, pues, de que se dinamice la movilidad de los usuarios y que eso mejore sustancialmente los ingresos del sector. Me han dicho que ha habido una ligera mejoría, no todo lo esperado, porque a lo largo del año había, digamos, muy buenas señales de una reactivación de la actividad económica. Y se esperaba, pues, de que en este momento fuera mucho mayor el resultado. Tal vez el hecho de que la gente está recibiendo su aguinaldo y pues está pensando en qué momento hacer uso de ello. Yo creo que la expectativa se mantiene y esperamos que en el resto del mes ya la gente realmente genere toda la movilidad esperada y el resultado que pueda ser satisfactorio para el sector. Sí hay algunas inquietudes de parte de muchos de los compañeros acerca de cómo ir a estar, digamos, la función del ente regulador. En función de que también me han dicho y me han comentado muchos de ellos de que han observado que ya empiezan a haber muchos vehículos particulares ingresando a prestar el servicio, principalmente en las horas que el Lirtrama no está operando. Es decir, ya como que tienen información en qué momento el Lirtrama deja de andar en las caídas, empiezan a incursionar, pues, a meterse al servicio. Y eso, pues, de alguna manera afecta al sector. Esperamos de que el Lirtrama mantenga, pues, el nivel de control y que evitemos de que vaya a haber una expansión de este tipo de servicio irregular. Almendares dijo que en fin de año hay algunos del sector que tienden a aumentar el costo del pasaje. Hay algunos compañeros que no sé, pues, de dónde sacan esa idea y hacen ese tipo de situaciones, pero la gente en su mayoría ya conoce, digamos, las tarifas que se operan en los diferentes departamentos, inclusive en Managua, y no van a pagar más allá de lo real. Yo creo que aquí lo que hay que esperar es que la mayor movilidad va a dar, digamos, el resultado satisfactorio que se debe de esperar. No estar pensando que voy a estar disparando las tarifas de manera irregular. Noticias 12, Darlen Tellez.